Como lo hemos ya venido informando a través de los diferentes medios de comunicación, el día de hoy se habrá de votar la licencia de un servidor en la Comisión Permanente. Como ustedes lo saben, el día domingo participamos como invitados en el Consejo de Morena. Ahí se aprobó que pudieran participar el licenciado Marcelo Ebrard, la doctora Claudia Sheinbaum, el doctor Ricardo Monreal, el licenciado Adán Augusto, y que el Partido del Trabajo y el Partido Verde podrían hacer una propuesta. Entonces este primer paso es pedir la licencia, el segundo paso es que el Consejo del Partido Verde me proponga como propuesta para poder registrarme el día viernes y poder participar a partir del día viernes en todas las actividades, como lo ha señalado la Comisión del Partido de Morena. Nosotros vamos a enfocarnos en una campaña de propuestas, no de descalificaciones. Nosotros estamos convencidos que en estos momentos nuestro país necesita más acuerdos y menos pleitos. Vamos a impulsar la propuesta del gobierno de coalición. Yo soy un convencido de que nuestro país necesita gobiernos de coalición, gobiernos de unidad nacional, donde puedan estar representadas, donde todas y todos los mexicanos se vean representados. Vamos a impulsar el mando único en materia de seguridad. Así lo implementamos en el Estado de Chiapas y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización, durante los seis años tuvimos a Chiapas dentro de los tres estados más seguros de la República Mexicana. Debemos impulsar el mando único con 32 corporaciones policíacas bien coordinadas, por supuesto coordinadas también con el Ejército y con la Marina. Y vamos a impulsar una agenda verde, una agenda verde como lo impulsamos en el Estado de Chiapas, focalizada en dos temas principalmente, que es la conservación de nuestros recursos naturales, así como es importante la reforestación, es igual de importante conservar los recursos naturales que ya tenemos. Así lo implementamos con el programa Red Plus, donde apoyamos a los comuneros, a ocho mil comuneros que se convirtieron en guardianes de la selva, para poder salvaguardar 168 mil hectáreas de recursos naturales. Al igual manera, es muy importante la concientización. Y así como implementamos una materia de manera obligatoria, como fue la de educar con responsabilidad ambiental, desde que los niños acudían a preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con expertos en la materia, como en su momento fue la doctora, la maestra Julia Carabias, que para mí es una de las mejores secretarias del medio ambiente que haya tenido la historia de nuestro país. Junto con el doctor Saraucán, entre otros expertos nos ayudaron a elaborar estos libros de textos, que fueron la materia fundamental para que las niñas y los niños y los jóvenes pudieran tener esta materia. De igual manera, con la guía de maestros para 65 mil maestros. Vamos a tener, como se los he dicho, un tema basado en las propuestas, no en las descalificaciones. Vemos que es importante que todos hayan renunciado. Es la primera vez que se pide la renuncia. Incluso en la contienda que tuvieron en el 2012 el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el licenciado Marcelo Ebrard, no se pidió como requisito para participar en la encuesta que hubieran renunciado a sus cargos. Es la primera vez que se pide para garantizar la equidad, para garantizar el piso parejo. Y nosotros vemos con optimismo que se haya hecho esto. Como ustedes saben también, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales, ni los senadores, ni los diputados federales, ni los diputados locales, podrán meterse, ni influir con recursos públicos, ni mucho menos. Y un requisito fundamental fue que para el registro se solicitara estar fuera de cualquier cargo público para evitar el debate de que qué cargo público beneficiaba más a cualquiera de los que aspiran a ser representantes del movimiento de la Cuarta Transformación. todos por parejo a presentar su renuncia. Yo aquí les participo, que aquí está la nuestra, que en unos momentos más va a ser votada aquí en la Comisión Permanente y estoy a sus órdenes. Gracias, senador. Le pregunta Luis Méndez, de 11 Noticias. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Disculpe, me gustaría que nos diera su punto de vista sobre esta separación de algunos integrantes de su partido que por un lado primero apoyaron a la doctora Sheinbaum y luego ya decidieron separarse un poco de este apoyo generalizado y dicen que apoyan a Marcelo Ebrard. ¿Cómo se hará hacia el interior de su partido del Verde tratar de generar esta unidad hacia todos los aspirantes? Gracias. Bueno, primero hay que decir que esta es una encuesta abierta a la ciudadanía donde principalmente los que van a influir son los ciudadanos sin partido, los independientes y por supuesto los militantes de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo. No es una encuesta focalizada solamente al Partido Verde. La doctora Claudia Sheinbaum, al igual que el licenciado Marcelo Ebrard, tienen simpatizantes dentro del Partido Verde y están en su derecho de así hacerlo. ¿Esto no implicaría una fractura al interior de su partido? No, de ninguna manera. La siguiente pregunta la realiza el columnista Francisco Garfias. Don Francisco. Con gusto, Manuel. Yo quisiera insistir sobre el mismo tema de que si no te desanima que agentes como Jesús Sesma o como Arturo Escobar hayan llamado abiertamente a votar por Claudia Sheinbaum siendo que tú eres el candidato o el precandidato, perdón, del Partido Verde Ecologista a la presidencia de la República. ¿Esto no te pega en el ánimo? ¿No te desanima? No, yo estoy siempre echado para adelante. Tú me conoces, siempre soy una persona que sé ganar elecciones. En todas las contiendas electorales que he participado he ganado con contundencia. Así fue cuando competí en el año 2012 como candidato a gobernador del Estado. Gané la elección con cerca de un millón 350 mil votos, cerca del 70% de la votación. Cuando competí para el Senado en el 2006, cuando fui diputado federal, diputado local. Jesús Sesma, que es un agente importante de nuestro partido, es dirigente del Distrito Federal. En el Distrito Federal el Partido Verde sacó cerca de 100 mil votos en el 2021. Tan solo en el Estado de Chiapas sacamos cerca de 500 mil votos. En los últimos cuatro procesos electorales el Estado que más votos le ha dado al Partido Verde es el Estado de Chiapas. Y estados como Chiapas, como San Luis, como Veracruz, como el Estado de México, entre muchos otros, son los que nos han venido impulsando para que nosotros participemos. ¿Has hablado con Sesma y con Escobar sobre esta contradicción? No, 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 yo no he tenido comunicación con ellos y soy respetuoso de su postura y yo seguiré mi camino. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Carina García de... Gracias, senador. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, y con todo respeto, pues si no es esta una simulación, dado que efectivamente... Un poquito más fuerte, perdón. Si no es esto efectivamente una simulación, dado que ya militantes del Verde se han pronunciado por Ebrard y por Sheinbaum y eventualmente, es probable, porque así ha ocurrido en el pasado, en otros partidos y también en Morena, pues resulta ser que la forma de acallar a los inconformes, es decir, pues la mayoría de los precandidatos dicen que la encuesta vale y la encuesta vale. Entonces, ¿no fungirá usted como quien le levante la mano a Sheinbaum o a Ebrard y ese será su papel en esta contienda? Gracias. Mira, la primera pregunta fui muy claro con don Francisco. Yo te estoy diciendo los estados que tienen el mayor peso electoral dentro del partido y son los que nos han venido apoyando y impulsando nuestra candidatura. En el segundo tema, yo quiero decirte que el día domingo que participamos en el Consejo fuimos testigos de que tanto la doctora Claudia Sheinbaum, el licenciado Marcelo Ebrard, el doctor Ricardo Monreal, el licenciado Adán Augusto, todos estuvieron conformes y de acuerdo y así se firmó el documento con las reglas de participación y los lineamientos que se establecieron. Entonces, si todos estamos de acuerdo con las reglas, es porque todos vamos a aceptar el resultado que se emita. Nada más que está el ejemplo muy reciente, por ejemplo, de Mejía Verdeja, ¿no? También firmó el compromiso de aceptar los resultados y no es el primer caso. Bueno, pues es un buen ejemplo de lo que no debe de pasar. En el Estado de México se actuó con madurez, hubo un proceso, salió elegida la maestra Delfina, se hizo la coalición de Morena Verde y Partido del Trabajo y la maestra Delfina obtuvo cerca de 3.300.000 votos, que es la votación más alta que haya alcanzado cualquier candidato o candidata a gobernador en el Estado de México. Y en Coahuila, si ustedes se fijan en la votación a diputados locales, entre el Partido Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, alcanzamos cerca del 42% de intención de voto. ¿Qué sucedió en Coahuila? Que se fragmentó ese voto opositor y se impidió que se generara una candidatura competitiva para que se pudiera lograr la alternancia. Y también hay que decirlo, un buen candidato en Manolo Jiménez, hay que reconocer que logró una mejor campaña y que sus propuestas conectaran más con la ciudadanía. Pero precisamente lo que se está evitando con esto es el ejemplo que se tuvo en Coahuila que definitivamente no se debe de repetir. Gracias. Y una última, preguntarle, ¿cuál es la motivación que tuvo para esta negociación que se hizo en el Estado de México para el reparto de votos? Aunque no servirá para aumentar el financiamiento público que obtengan los partidos de la coalición, pues lo cierto es que se hizo esta distribución de votos desde el convenio de la Alianza de la Candidatura Común. Entonces, ¿cuál es la motivación de este reparto de votos? ¿No confiaban en que aportaran suficientes por sí solos? ¿Cuál fue ahí el asunto? Nosotros fuimos respetuosos de los acuerdos que hicieron las dirigencias locales. El Partido Verde obtuvo más de 300 mil votos en la elección del 2021, cerca del 6% de la votación en el Estado de México y son los acuerdos que establecieron las dirigencias a nivel local y nosotros los respaldamos. Carmen Arellano de Ecos de México. Buenas tardes, senador. Me da gusto que haya escogido esta contienda. Yo le quiero preguntar ¿cuál va a ser el papel que gire el Partido Verde con las propuestas del medio ambiente? Y si estas no les favorecen a usted, ¿cuál será la propuesta para que el candidato que sea elegido, esperamos que sea usted porque fue un buen operador político, ¿cuál va a ser la propuesta para ellos para seguir estas propuestas del verde que tanto necesita el medio ambiente? Bueno, nosotros hemos sido muy claros y por eso hemos venido realizando estos diferentes foros donde están participando ambientalistas, científicos, académicos, reconocidos, estamos en la etapa de conclusiones, hemos dicho primero el proyecto, después los candidatos. nosotros vamos a plantear el proyecto antes de que salgan los candidatos y vamos a privilegiar que sea una agenda verde basada en la concientización y en la conservación de los recursos naturales como lo acabamos de mencionar. No tendremos más preguntas. Muchas gracias. A usted, senador. Gracias y buenas tardes. Gracias.